Para que tú no te des de topes contra la pared, reserva tus vacaciones de verano antes del 30 de junio en hoteles Fiesta Americana y Fiesta Inn y obtén hasta 30% de descuento. Recuerda, hasta 30% de descuento antes del 30 de junio, ¿eh? Reserva ya Fiesta Americana y Fiesta Inn.